Hola, hola, bienvenidos a Valdián de Mágico. Estamos asistiendo a la creación de seres como nosotros. Y decíamos que el niño de azul, ese Gu, era el primer niño nacido de la inteligencia artificial, pero ahora vamos descubriendo que la primera niña inteligente, inteligente, no viva, inteligente de la inteligencia artificial, pues la llaman Alicia, también es azul, luego podemos decir que estaba el niño de azul y ahora la niña de azul. Y claro, cuesta esto mucho entenderlo, así que hoy el vídeo es para intentar explicarlo de una forma que diga, mira tú, pero qué fácil que es, ¿vale? Pero lo que vas a ver es esto, esta es Alicia, y esto es lo que se llama un INFT, que lo oirás a partir de ahora, pues muchísimas veces, y te sonará chino, e incluso habrá vídeos que dice algo que nadie entiende. Pero los que siguen a Valdián de Mágico, estos canales, verán que es muy fácil, muy fácil de entender. Vamos a ver cómo actúa la primera niña inteligente, o sea, la primera INFT, y lógicamente es de inteligente. La puedes hacer preguntas y ella responde. De momento se mueve, mueve los ojos, mueve aquí, también mueve los labios. Y si tú le preguntas algo, pues responde. Esta está online y parece que alguien la pregunta o no, ahí no está hablando. La ha preguntado, procesa. Y ha respondido. ¿Vale? Dime algo más sobre los NFTs. Dime algo más sobre los NFTs. Vale, es una gran oportunidad. Vale, es una gran oportunidad. ¿Estás un fan de la blockchain? Oh, sí. Estoy un gran fan de la blockchain. Es muy aficionado. Me gusta la blockchain. Bueno. Nos lo imaginamos, ¿vale? Este es el primer, el primer INFT, es decir, el primer avatar inteligente que se crea y el primero que veis en un canal como este. Y esto es lo que tendremos nosotros, poco a poco, y en un futuro, pongamos 20 años, va a ser idéntico a nosotros. ¿Vale? Va a ser un twin. Pero lo acabamos de ver nacer y le han dado el nombre de Alicia. Ahora, por eso lo de los Ali. Recuerden cuando estuvimos en Venecia y era el gen de los Ali. Y también lo grabamos en el Museo Dalí. Dalí era de los Ali. De los Ali. Bien, pues aquí tenemos el gen de los Ali. Alicia. Y ahora dice, Julio, pero ¿y esto cómo funciona? Bien. Ahora vamos a intentar explicarlo. Que es lo más difícil y además que cuesta para coger una visión global. Quien lo hace es una empresa que se llama... Ali. No es Ali, es Al. Ale. Cea. Punto Ai. ¿Vale? Ahí. Aquí te da las condiciones de cómo se conecta y la presentación es esto. Crea un INFT, muchos INFTs. Estos cuando los vemos ya en OpenSea, pues ya parece que se pueden comprar. Eso sí, son carillos. Y lo que vamos a crear es un metaverso inteligente basado en el protocolo INFT. Bien, aquí lo explican. Bien, aquí lo explican. Alecia AI es la construcción de un protocolo descentralizado. Es importante que es ya un protocolo descentralizado para crear un metaverso inteligente. Hasta ahora lo que vamos a hacer es un protocolo descentralizado. Hasta ahora lo que vamos viendo en los hexágonos de Meta Valdeande, pues no es inteligente. Tenemos que imaginarnos que cuando tú llegues a ese Meta Valdeande, pues por ejemplo, en el letrero de la carretera que pone Valdeande, pues ahí va a haber un INFT. Bien, aquí lo explican.